Esto es un Euripterus, y se trata de un escorpión marino que vivió en el periodo silúrico hace 420 millones de años. Se suele describir de esta manera, ya que tenía una afilada aguja en su cola, la cual probablemente la usaba para el combate, sin embargo es miembro de un grupo de artrópodos que actualmente incluye al cangrejo. Con un largo aproximado de 1.30 metros, una altura de 13 centímetros y un ancho de 20, pesaba entre 10 y 20 kilogramos con una dieta carnívora. Como ya había mencionado, habitó el periodo silúrico superior y posiblemente habitara los fondos marinos. Su nombre significa ala ancha o ala amplia. Se destaca porque su cuerpo está compuesto de segmentos acorazados, 4 y 5 pares de pies adaptados como aletas, las cuales contaban con pequeñas garras. Para terminar fue descubierto por el señor Mitchell en 1818.